Soy un gaucho peregrino que canta por los caminos Hoy aquí, luego allá, mañana dónde será Hoy aquí, luego allá, mañana dónde será Soy peregrino y soy dueño de una tropilla de sueños Hoy aquí, luego allá, mañana dónde será Los lujanenses, el pueblo de Luján, les da la bienvenida Estamos muy felices como siempre de recibirlos Todos los meses de septiembre, de todos los años Y siempre va a ser así, porque es así como nosotros entendemos Esta devoción de ustedes por la Virgen Y esto que demuestra que cada año Vienen más y más de ustedes aquí a Luján De todo el país, de toda la República Argentina De toda nuestra querida patria Vienen aquí a Luján Así que son bienvenidos todos Y estamos muy contentos los lujanenses De que ustedes estén hoy aquí Espero que hayan pasado bien todos estos días Y que el día de hoy sea una verdadera fiesta Hoy tuvimos un día hermoso Tenemos un día de mucho sol Así que vamos a disfrutar de este desfile Bienvenidos desde todos los puntos de la patria A todos y todas Muchas gracias Hoy el hacedor, el fundador de estas peregrinaciones Está cumpliendo 91 años 91 años en el corazón de la paisanada 91 años que todavía lo tenemos totalmente presente Para don Orlando Fito Binaghi Ese correntino de ley El mayor de todos los aplausos De toda esta gente Gracias Luján por recibirme siempre de esta forma Gracias por ser como son Y a todos los paisanos Bienvenidos de todos los rincones de nuestro país Gracias por seguir haciendo la huella de la tradición Siempre se le arrocha con el corazón Y con toda fuerza Mientras la Virgen me lo dé Estaré acompañándolos Gracias Son 67 años que se están cumpliendo Donde alguna vez El Círculo Criollo del Rodeo Y el Círculo Criollo Martín Fierro de Jauregui A pedido de Monseñor Anunciado Serafini Se formara esta peregrinación gaucha Así que a todos les deseo que tengan un buen día Y por supuesto en el transcurso del día A cada uno les vamos a estar deseando Que tengan un buen regreso Muchas gracias Bienvenido a toda la paisanada Que una vez más se ha dado cita A visitar nuestra Virgen de Luján Gracias a la señora Intendenta Municipal Por todo el apoyo brindado para esta peregrinación Y bueno, hoy estamos para compartir un día de fiesta Un día de alegría Un año más Todos juntos Centros que han venido a distintos puntos de nuestro país Haciendo distancias de a caballo Marcando esa fe que sienten Hacia esa virgencita Porque esta patria se ha hecho de a caballo Son hombres como estos que vemos aquí Montados frente a este escenario Porque esta pilcha que llevan ellos Es la pilcha que nos identifica ante el mundo Así que realmente es una alegría Poder estar un año más aquí en este escenario Para poder llevar adelante el relato del paso De cada uno de ustedes Una vez más aquí en esta hermosa avenida Nuestras señores de Luján Traje aquí en mi corazón amarrado por el deseo Y aunque yo muy bien los veo gaucho Me llena satisfacción Y a saludarlos perdón Con un gesto campechano Viva el suelo americano Viva mi raza campera Y los que vinieron por vez primera Vaya un apretón de mano Una resolución que nos ha entregado La licenciada Claudia Prince Diputada por el Bloque Frente para la Victoria De la Honorable Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Declarar de interés legislativo La 67 pre-nación gaucha Al santuario de Nuestra Señora de Luján Que se realizará el domingo 25 de septiembre Del corriente año Gracias a ella Gracias a todas las autoridades Al pueblo de Luján Que han hecho posible Esta declaración de interés legislativo Que para nosotros Para los gauchos Realmente nos hace sentir felices y orgullosos Soy un gaucho peregrino Que canta por los caminos Hoy aquí, luego allá Mañana dónde será Hoy aquí, luego allá Mañana dónde será Soy peregrino y soy dueño De una tropilla de sueños Hoy aquí, luego allá Mañana dónde será Hoy aquí, luego allá Mañana dónde será Corazón, vamos andando Corazón, vamos andando Gracias.